¿Qué pretendemos con el proyecto de ley? Pretendemos hacer dos cosas. Pretendemos, primero, salir al paso de la situación que existe, de mucha gente que adquirió, contrajo una hipoteca, firmó una hipoteca en momentos en los que la economía estaba creciendo y sus perspectivas personales eran muy buenas y se encuentra de repente con que no puede pagarla. Y esa es una tragedia que acaba en los desahucios, que es un elemento de fractura social. Ahora estamos muy preocupados y yo reitero esto públicamente muchas veces, que estamos asistiendo a episodios que demuestran claramente que hay fracturas en España, la social es evidente y este es un tema. Claro, cuando alguien pierde su casa y se tiene que ir y en su casa ha metido años de proyecto personal y proyecto económico, se produce una quiebra que además le coloca en un sitio complicado porque te vas sin trabajo, sin vivienda y no sabes a dónde. Ahí hay un elemento de exclusión clarísimo y de fracturas social. Por tanto, ha habido un número importantísimo de desahucios, hablamos de 400.000 aproximadamente desde el año 97, y es evidente que este es un tema que la economía no parece que vaya a respirar, esto lo dice el propio gobierno, pues es un tema que va a seguir creciendo, creemos que esta ley tiene que salir al paso de esa situación. Por tanto, tratar de evitar desahucios, ese sería el primer elemento y en segundo lugar tratar de evitar que vuelva a pasar lo que ha pasado y es que la gente se endeude más de lo que pueda pagar y sobre todo que los bancos acepten cláusulas, deudas, hipotecas que ellos mismos saben que suponen riesgos desmesurados.